¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que pasa, Trio! Bienvenidos a un nuevo video Estamos en Fortnite Voy a intentar hacer un skill en Fortnite Bueno me compre espacio de batalla así que tengo que llegar al nivel 100 así que voy a intentar hacer kills hacer un montón de kills no creo que pueda pero lo voy a intentar lo voy a intentar voy a jugar rata rata dueli me voy a escondiéndome como rata 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 dueli me 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 vamos a... para calentar un poco, aca a pisos picados para calentar un poco en la mano me muro toque duramente este es muy seguro que me muro al toque así que este calentamiento me muro 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 vamos a mano todo yy Gracias por ver el video. 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 Gracias. No puedo hacer tan pelotudo. Así que... Voy a caer en otro lado. Bueno... No... 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 esta es la última si me muero, listo no 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 ¡Suscríbete!